¿Qué es el Cusco? Las personas que llegan al Cusco, señor presidente, para visitar los complejos incaicos y pre-incas, esto se quiere derivar a manos privadas, es decir, que quieren hacer negocio con el patrimonio cultural del Perú y eso no se puede permitir de ninguna manera. Nosotros tenemos que guardar actividades estratégicas para los peruanos para que los puedan administrar, para que los puedan conducir. La actividad privada puede ayudar en otras cosas, pero el patrimonio cultural del Cusco y del Perú, señor, no se puede entregar para que lucren algunos privados. En varias veces lo hemos dicho, el asunto penoso del Jairan Binga, que en una universidad extranjera americana se ha quedado gran parte de ese patrimonio que pertenece al Cusco y no lo quieren devolver. Con esos antecedentes, señor, ¿quién va a querer privatizar o entregar a los privados el patrimonio cultural del Perú y menos del Cusco? Nosotros, presidente, vamos a apoyar la derogatoria de este dispositivo y por lo tanto el Parlamento Nacional, comprometido con su pueblo, tiene que insistir en esta norma. Gracias.